de parte de un agresor, de un tirador que termina matando a un hombre en lo que sería un conflicto entre familias. Repito, hay un fallecido, está el tirador identificado, lo están buscando, al herido, pero en principio lo levantan los propios vecinos, lo cargan en una camioneta y lo llevan al hospital Posada donde fallece. Repito, un conflicto entre familias, todavía no está bien claro el motivo, dos familias de ahí de fuerte apache, no saben si fue una cuestión de drogas, escuchamos los disparos. Esto, repito, ocurre en fuerte apache, un conflicto entre familias terminó con un muerto. Ahora es impresionante, Gustavo, porque vos decís un conflicto entre familias y lo que escuchamos es un tiroteo. Sí, bueno, hay que ver el origen de ese conflicto. Claro, podría tener un trasfondo narco. Familias que son bandas, ¿no? Claro, claro. Digo entre familias porque el agresor es, según me contaban desde fuente de la investigación, expareja de uno de los integrantes de la otra familia. Habrá que ver si el motivo de la pelea fue un tema de drogas o efectivamente una cuestión vinculada a una pelea entre familias. Pero en fuerte apache, con lo que está pasando, yo no descarto la posibilidad de que haya una cuestión de drogas. Lo cierto acá es que lo levantan al herido, lo llevan hasta el hospital Posadas, no al Carrillo, que es el más cercano, y ahí termina falleciendo. Repito, tiroteo y muerte en fuerte apache. Se está viendo cuál fue el origen de este conflicto intrafamiliar, si efectivamente es una cuestión de drogas vinculada a este homicidio. Impresionante, Gustavo. Y esto habla de un número que siempre nos recordás, que es el de la tenencia de armas ilegales, ¿no? Más allá de que es una cifra negra. Dos millones de armas ilegales. Dos millones de armas ilegales. Ahí están, ahí están, en un tiroteo como este. Gracias, Gustavo. Muy bien, nos vamos a Cañitas, nos vamos al móvil, está Carola Suárez desde muy temprano haciendo la cobertura de un hecho aberrante. Ah, está Jean Libares, perdón, Jean Libares haciendo esta cobertura. Gracias, Gustavo.